¡Suscríbete al canal! Abusadora, que hiciste, que hiciste, que hiciste, abusadora, 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 abusadora Y la mujer que quise me dejó y se fue, la mujer que quise me dejó y se fue Y ahora ella quisiera volver, y ahora ella quisiera volver Que hiciste, que hiciste, que hiciste, que hiciste, abusadora, 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 abusadora Cuando te fuiste, lo que dio pena, y ahora sufre esa condena Y ahora sufre esa condena, que hiciste, que hiciste, que hiciste Abusadora, 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 abusadora Que hiciste, que hiciste, que hiciste, que hiciste Abusadora, 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 abusadora Ahora sí, te mata la pena, ahora sí, te mata la pena Mientras yo gozo, una mujer buena, mientras yo gozo, una mujer buena Que hiciste, que hiciste, que hiciste, que hiciste Abusadora, 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 abusadora Tú me dejaste, tú no me querías, cuando me dejaste, tú no me querías Vivía sufriendo de noche y de día, y yo vivía sufriendo de noche y de día Y que hiciste, que hiciste, que hiciste, abusadora Abusadora, abusadora, abusadora Abusadora Ahora quieres, ahora quieres, que vuelva contigo Pero es que yo, no quiero ser tu amigo, pero es que yo, no quiero ser tu amigo Que hiciste, que hiciste, que hiciste, que hiciste Abusadora, abusadora 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 Gracias.